Buenos días, bienvenidos al canal Doctor Matusalén, la muerte que bien os sienta. Lo primero es deciros que este es el primer vídeo que sale en el canal y quiero explicar antes un poco a quién va dirigido el canal. El canal de Youtube Doctor Matusalén va dirigido a la generación Matusalén, que somos aquellos que nacimos en los años 50, en los años 60 y que ya estamos jubilados y que la sociedad, aunque nos quedan 15 o 20 años, algunos 15 o 20 años de vida, la sociedad los discrimina, le hace perder la autoestima. Realmente no aprovecha el capital humano, la experiencia de toda nuestra generación. Pues a esos es a quien va dirigido, a esas y a esos son a quien va dirigido básicamente el canal de Youtube Doctor Matusalén. Va dirigido también, lógicamente, a los jóvenes que aunque no lo crean, dentro de muy poquito, dentro de 10, 15, 20 años, tienen el problema encima. Imagínese una situación en el 2040. En el 2040, cada 3 o 4 abuelos tan solo cuidará un nieto porque por las tasas de natalidad desaparecen los nietos. Y ese papel que hacemos de llevarlos a la escuela, traerlos a la escuela, comprarles chuches, cuidarlos en casa, etc., etc., ya no será una labor de los abuelos. El envejecimiento tal como se concibe, con esa etiqueta de inservibles, de feos, de viejos, de inútiles, realmente tiene que cambiar, si no la sociedad va a la deriva. Esto es un invento de los americanos que, lógicamente, ¿qué es lo que hicieron? En los años 60, no antes, en los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial, 50 y tantos, 60, crearon un producto de marketing llamado Juventud. Y la Juventud se demostraba en la música con el rock and rock, en la comida con la hamburguesa, en la moda con los jeans, etc., etc. Y eso lo exportaron colonizando al primer mundo, al segundo mundo, al tercer mundo, a la Biblia en verso, lo que haga falta colonizar. Y fue el mensaje colonizador tan fuerte de que los jóvenes, de que los jóvenes, de que los jóvenes eran lo valerosos, los jóvenes eran la moda, los jóvenes eran lo último, los jóvenes eran lo bueno. Que muchos de los jubilados y jubiladas se autoconvencieron, metabolizaron la idea de colonialismo y piensan que la vejez es una etapa de desgracia, de infertilidad, de infortunio, etc. Así que os animo a todos a luchar contra ese concepto, porque si no la sociedad va a la deriva en los próximos 30 o 40 años. Es por eso que también invitamos a los jóvenes a que participen en nuestra comunidad matusalén. Y después de esta reflexión, también quiero hacer un pequeño homenaje de solidaridad a todos y a cada uno de los pensionistas jubilados del País Vasco, que han luchado y luchan con una ejemplaridad digna de elogio. Desde nuestro canal Doctor Matusalén, un abrazo fuerte de solidaridad. Entramos en materia. El canal en sí lo que hace es explicar enfermedades, explicar síntomas, pero no lo explica en el sistema tradicional. Yo soy médico, no soy historiador, pero aprovecho la historia para hacer ameno la historia clínica. Cogemos un personaje histórico y a través de su patología contamos primero la biografía histórica y luego la patología clínica y la causa de muerte. Y así será mucho más ameno, más fácil, más entendible. Y todo el mundo me imagino que saldrá con algo que le suene, que realmente la historia es muy amena y la medicina es muy instructiva. El dicho de no hay medicina, sino hay enfermos. Cada enfermo deberéis de saber que es una particularidad peculiar. Los síntomas, la enfermedad pasa a través del enfermo, de cada uno de los enfermos de manera diferente. ¿De acuerdo? Hoy, como he dicho, vamos a hablar de Carlos II, el hechizado. Para hablar de un personaje histórico que fue rey de España, el último de la dinastía de las Austrias, hay que hablar en el contexto del siglo XVII, que es donde vivió. En el siglo XVII todas las monarquías europeas estaban pendientes de España. Si este hombre tenía sucesor o no tenía sucesor, heredero o no heredero al trono. En ese contexto del siglo XVII había una potencia predominante, emergente, que era Francia. Primero en la primera parte con Luis XIII y el cardenal Ruchulín, la iglesia hasta donde llega. Y en la segunda parte con Luis XIV, el rey sol, el rey absoluto, que dijo, el Estado soy yo. Lo tenía claro. En ese contexto, en 1661, nace Carlos II, hijo de Felipe IV y de Mariana de Austria. Y desde la Gaceta Oficial se dice que es un niño muy inteligente, que ya se le ven los rasgos de inteligencia, vivo, audaz, sano, rollizo, etc. Pero Luis XIV manda al embajador de Francia a la Casa de Israel y dice, dame un informe de verdad. Y el informe es totalmente diferente, enfermizo, débil, con un pronatismo grande, mandibular, mandíbula prominente, propia de los burgos, la frente muy prominente y muy ancha, la cabeza irregular, supuraciones, erupciones en la piel, vómitos, diarrea, etc., etc., que probablemente indiquen ese pronatismo que no cierra bien la boca y una dificultad en la salivación, lo que le provoca digestiones pesadas. En ese contexto también de enfermizo, probablemente la inmunidad la tenía por los suelos, no se le cierra la fontanela, tiene probablemente signo de raquitismo, pues se coge todas las infecciosas, varizuela, sarampión, varicela, en fin, de todo, un historial clínico digno de Carlos II. De cero a cuatro años no toma nada más que leche, se alimenta a base de leche, por lo que hemos dicho antes, y a los cuatro años lo proclaman rey, y su mamá al día siguiente regente. Como ella es una austria, se rodea de gente proclive a los austrias, en este caso de un jesuita alemán llamado Nittart, que es el que mangonea la regencia y las cosas de la regencia de Mariana. Pero le sale un grano, le sale un grano, perdonen, en el culo. Felipe IV tuvo muchos desvaneados sentimentales con damas de la corte, pero uno en concreto, se quedó preñada la señora y dio a lo a un hijo bastardo que se llamaba Juan José de Austria. Se llamaba Juan José de Austria. Y este hombre lo tenía bien puesto, era de ríder, era militar, era de la vieja escuela, en fin, debió de ser un punto. Cogió un pequeño ejército y se plantó en Palacio Real y dijo, es esenitar a Alemania, aquí no lo queremos, porque es demasiado proclive para los austrias. Yo iba a poner a Fernando de Valenzuela, que a partir de ahora es el que se va a encargar de esto, y que es muy favorable a las tesis de Francia, porque ella preveía que la potencia emergente sería Francia. Pasan los años y parece que el rey Carlos II deja un poco la enfermedad al lado y empieza a mejorar un poco la salud, el intelecto, empieza a desarrollar neurológicamente, a madurar, empieza a hablar y empieza a aprender no solamente el español, sino que también aprende el latín, etcétera, etcétera. Y sus facultades mentales superiores parece que se desarrollan un poco. Es por eso tal vez que a los 14 años lo declaran mayor de edad. Y en ese momento la regente desaparece y él toma ya las riendas del reinado. Que es el momento en que Juan José, el hermano bastardo, pensaba que tenía opciones de heredar el trono. Ni corto ni perezoso, vuelve a dar un golpe militar, se planta en Palacio con un pequeño ejército, coge a Mariana, la mamá, y le dice, fuera, y te destierro a Toledo. Y ya desde ese momento él se encarga de la Casa Real y es el que mangonea directamente todos los asuntos de Palacio. En el tema sucesorio sí es interesante entrar. Por eso le llaman el hechizado, porque le hacían hechizos, le hacían brebajes, le hacían toda clase de rituales ancestrales y atávicos, con tal de que diera un heredero que dejara preñada a alguna de sus mujeres. La primera mujer se la puso en bandeja Luis XIV, que era su prima, María Teresa de Orléans. Le dijo, cásate con mi prima. Y ya moviendo la ficha a la gelé. Y efectivamente intentaría el hombre por todos los medios dejarla embarazada, pero no se quedó embarazada. Las malas lenguas y las lenguas interesadas decían que el problema lo tenía María Teresa, lógicamente. Mira por dónde María Teresa murió. Y este pues se casó, lógicamente, de segundas con una Austria, con Mariana también. Lejana, familia lejana de su mamá. Y pasaban los días, pasaban los meses y nada, que no la dejaba embarazada, que no la dejaba embarazada. Entonces Luis XIV dijo, vamos a ver qué pasa aquí. Mandó al embajador de Francia a sobornar al jefe de la lavandería. Consígueme unos calzoncillos todos los meses, sucios, sin lavar, del monarca. Y eran enviados esos calzoncillos rápidamente a París, donde dos médicos prominentes decidían si era fértil o infértil. Con división de opiniones, pero el caso es que no lograba dejar preñada a ninguna de las dos mujeres. Pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años, y con 38 años, en enero de 1700, murió. Pero previamente, el hermanastro y Luis XIV habían llegado a un acuerdo de forzar a Carlos II a que firmara un testamento que si no había heredero, el rey lo ponía a Francia, lo ponía a Luis XIV. Pues nada, al morir rápidamente llegó y dijo a este hombre, Luis XIV, aquí tengo el testamento de Carlos II y le corresponde a un Anjú, a un Borbón, reinar en España. Y así es como en 1702 subió al trono Felipe V de Anjú, inaugurando la dinastía de los Borbones, presente hasta nuestro día. En la historia clínica es curioso la descripción de la autopsia, para saber la causa de la muerte. Dice, el cadáver no tenía ni gota de sangre, los pulmones encharcados y malolientes, los intestinos obstruidos y putrefactos, un solo testículo negro como el carbón y mucha agua en la cabeza. Esta expresión última indica probablemente la causa verdadera de la muerte, que era líquido en los ventrículos cerebrales, que es una hidrocefalia. Y que probablemente, añadiendo una infección pulmonar o parecido, fue la causa real de la muerte de Carlos II, el hechizado, y que puso fin a la dinastía de los Autrias en España. Y eso es todo por hoy. Y como digo siempre para terminar, la butat, estas gafas son de Alun a luflú, el reloj, un voz para todo, el señor con 67 años todavía, con Parkinson, y con unas ganas inmensas de vivir. Les esperamos en el segundo episodio. Bye, bye.